Música Bienvenidos al programa número 29 de la mano del 10 ¿Qué me dice? 29 días de alegría por estar al lado suyo y por hablar de fútbol y por hablar de un mundial que realmente es difícil el final porque cuando empezamos, empezamos con una fuerza terrible y el final ya nos pone un poco mal porque ya se va a saber el ganador y esto nos pone un poco triste Nos gana la melancolía de que esa incertidumbre que teníamos cuando llegamos con todos los pronósticos No vamos a hablar de Inglaterra porque estamos haciendo el programa antes, pero vamos a hablar de Francia Sí, sí, creo que Francia es seria candidata a ganar la Copa del Mundo Yo creo que Dejan encontró el mediocampo justo con Canté que releva todo Es una hormiguita que va por todos lados y que cuando tiene que salir en velocidad también tiene velocidad Pero lo que pasa es que los compañeros le han dicho Vos no paties al arco Vos pasala y nada más porque yo lo vi jugar y no le pegó una vez al área chica Pero, de todas maneras, Francia con un arquero sólido Con una defensa que cuando va arriba hace goles como la de Untiti por ejemplo En mediocampo Pogba Canté Y después Después tenemos todos Números 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 grosos Como Mbappé Como Giroux Que parece que no hace un trabajo brillante Pero sí Les abre como un Un poco de desahogo Y eso no lo tienen muchos ¿Por qué? Porque los otros Lo van achicando Y lo que hace Giroux es girarle permanentemente Girarle permanentemente Y el que lo sigue lo tiene que seguir Entonces, este que trae la pelota Sea Pogba Sea Canté Sea Mbappé Tienen que salir corriendo atrás de la marca Entonces, ahí es donde comienza Francia a tener el ritmo y el buen juego Y se ven Se ven en los muchachos franceses Que hay una disciplina Acá Acá no hay No hay figuritas Acá El pibe este De 19 años Que podía estar jugando tranquilamente en el sub-20 La está rompiendo desde un día Y me parece que Es un mérito de Dejan Porque Francia Francia no venía bien Pero le encontró Le encontró La llave justa Hay un juego interesante Que es Griezmann ¿No? Me olvidé Me olvidé de Griezmann Ve bien el fútbol Es que Griezmann Griezmann empezó jugando con el Cholo de punta Con el Cholo empezó jugando de punta Lo llevaron para que juegue arriba Ahora el Cholo Muy inteligentemente Lo hace bajar 10 metros de atrás Y ya No le queda Ni Ni El no contacto con la pelota Y puede llegar al gol Entonces Ese fue Yo creo que Es un tema Es un tema a analizar Porque Se habla mucho del mejor jugador del mundial Y hay que Hay que ver El jugador En toda su 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 humanidad Su humanidad Su humanidad dentro de la cancha Porque Griezmann Es rápido Porque No le tiene miedo a nadie Es buen compañero No es egoísta A pesar de A pesar de que le gusta el gol No es egoísta Él se la puede dar Al Al que está mejor Perfilado Para hacer el gol Lo Lo da Así que Me parece que estamos adelante De un Un equipo que No sé si tiene media copa Pero Tiene un camino muy bueno Le ganaron al Cuco A Bélgica Le ganaron bien Lo ataron Lo mañataron por todos lados Creo que A Azar lo marcaron bastante bien Aunque jugó Jugó bien Jugó bien No es lo mismo que cuartos No es lo mismo que cuartos Vos A semifinal Podés llegar hasta Arrastrándote Pero en semifinal Pelota que viene Pelota que es mía Esto es Esto es lo que comprendieron Los franceses Y que los belgas A pesar de tener un buen Un buen este Juego Y un Y buenos jugadores Con el caso de Brun Hazard Lukaku Pero Me parece que Lo mañataron Y lo Lo pusieron a jugar A A Bélgica Al modo de Francia A lo que le convenía a Francia Era cerrarlo Y meter el pelotazo Para Lukaku Que Lukaku Que Lukaku Perdió un montón De pelotas Por arriba Pero no tenían Por donde entrar No tenían Y Y Destaquemos algo Cuartos Puede ser un Grandísimo Arquero Un grandísimo Pero Le hacen goles Le hacen goles Y la verdad que A mi me encanta A mi me encanta Pero Francia fue super Y 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 Gracias por ver el video.